Hey como andan, esta vez estamos en un nuevo video, esta vez va a ser un video rápido, un video tranquilo Realmente como pueden ver en el video, bueno como saben en el video del mes de febrero Pues quería hablar de cómics, pero por cuestiones de la cámara, por cuestiones de... Pues del OBS, no pude hablar de ese tema No voy a hablar de lo mismo que hablé en esa parte que no se grabó Porque siento que puedo dar seguimiento en la siguiente, en la parte de cómics, pero de este mes de marzo Tal vez, pero como ahorita salió la temporada de Batman La temporada de Batman, como ahorita salió la película de Batman Y es una película que si bien no la he visto porque no he tenido tiempo, no he podido Pero Batman es un personaje, es mi personaje favorito de los cómics Entonces, creo que es buena idea hablarles de tres cómics que he leído recientemente de Batman Que se me han hecho muy buenos y muy interesantes No van a ser los mejores, en mi opinión no son los mejores Si tuviera que elegir los mejores cómics de Batman me llevaría mucho rato Hay muchas historias, hay muchas que son muy diferentes y me gustan mucho aún así Está desde Long Halloween hasta Hush, hasta Nightfall Son historias muy diferentes con un objetivo que también difiere una con otra Pero aún así todas son interesantes Si quieren más les puedo hablar de más de ellas un poco a profundidad Realmente aquí voy a hablar solamente de tres Tres cómics de Batman, no son tres historias porque uno de estos tres tiene muchas historias dentro Pero aún así son tres cómics que leí recientemente y que me hicieron Pues, se me hicieron interesantes, tienen características que me parecen buenas No es un top, no voy a empezar de más ni a menos Para mí los tres tienen cosas igual de buenas Entonces por el que empiece va a ser lo mismo Y de hecho voy a empezar con el que tengo más a la mano que es este Este es Batman, muerte por diseño Este es un cómic escrito por Chip Kidd Y dibujado por Dave Taylor Este cómic lo que tiene de especial Es como pueden ver Es el arte La historia es una historia clásica de Batman La historia tiene mucho que ver con el arte que utiliza De hecho es un complemento El arte del cómic complementa la obra Y es que Es una historia como dije clásica de Batman Hay un problema Hay un villano Y se arregla el problema Fin Básicamente es eso Es una historia cortita como pueden ver Lo que tiene en especial es Uno, el dibujo El dibujo todo está hecho Como a lápiz Se nota cada trazo Y en segundo lugar Es Déjenle, busco una imagen La arquitectura Pueden ver esto Los paneles Están muy centrados en la arquitectura De Gotham Es una historia de Como dije La trama El misterio Tiene que ver con un arquitecto Toda la historia gira en torno a la arquitectura de Gotham Y esto se refleja muchísimo Y se complementa súper bien Con los dibujos Como pueden ver Vean eso Esta es la estación de tren de Gotham Si no me equivoco Y vean O sea Desde este panel Aquí a la izquierda Donde se ve Pues el lugar Bien dibujado Pero este panel Con La maqueta De cómo va a ser la estación Está muy bien Y como este panel Hay muchos Prácticamente toda la historia Está llena de Dibujos a lápiz Muy bien hechos De la arquitectura de Gotham Aparte que los personajes Batman Los villanos Se ven muy bien Tienen su toque Pues de realismo Pero también El que si es un cómic No es como otros Artistas Que a mi me gustan mucho Que hacen dibujos Ultra realistas De los personajes Este no Este sigue manteniendo La esencia de cómic La esencia de dibujo Pero aún así Es un dibujo muy realista En cuanto a arquitectura Y en cuanto a Pues la apariencia De los personajes La historia Puede parecer Como dije Que no es nada en especial Es una historia clásica De Batman Problema Conclusión Se arregla el problema Fin de la historia Pero aún así A ver Que es Batman Que es Batman Si no eso Puedes tener historias enormes Como Nos fue The Dark Knight Que son cosas largas Pero esta es una historia cortita Una historia que puedes leerte En media hora Y está muy entretenida Muy buena El arte Sobre todo Destaca muchísimo Tiene cosas que Realmente En una historia de Batman Nunca han visto Tanto detalle Tanto énfasis en la arquitectura Tanto énfasis en la ciudad Que es Gotham Porque si bien En otras historias Se ve La ciudad No este detalle No este detalle No este nivel Que aunque Aunque ni siquiera Está coloreado Como tal Prácticamente Es puro trazo Puro sombras Todo en gris Aún así Se ve muy realista Se ve como que Está teniendo planos Planos de la ciudad Planos de lo que va a ser Está muy bueno Esa historia La recomiendo muchísimo No tienes que leerte Nada de Batman Antes de eso No tienes que leerte Nada de Batman Después Es una historia Que está ahí La lees La disfrutas Y ya De hecho Hablando de historias así Voy a hablar de la segunda Que les traigo Que es esta Esta es una De mis favoritas Batman La maldición Que llegó a Gotham Como pueden ver En la portada Los que saben De cómic Saben Sin ver el nombre Quien dibujó esto Y ahorita Se ve un poquito ahí Obviamente Fue Mike Mignola El Escritor No es el que dibujó De hecho Los escritores son Mike Mignola Y Richard Pace El artista fue Troy Nixey Pero aún así Saben que Este diseño De personajes Es muy Hellboy Esto Vean Este Doctor Este Mr. Freeze Es Muy Hellboy Y básicamente Esta historia Igual No tienes que Saberte nada De Batman Antes Nada de Batman Después Como pueden ver También es una historia Cortita Es más grande Que el pasado De hecho En comparación A La muerte Muerte por diseño Como pueden ver Es prácticamente El doble De La historia Es una buena Cantidad de páginas Muy buen arte Les tengo que decir Vean esto Muy Como dije Muy al estilo Hellboy Ahí Y esto es prácticamente Batman La historia de Batman Los villanos de Batman No solamente No solamente de Batman De Bruce Wayne De Gotham Si fuera Mezclada Con un libro De Lovecraft De HP Lovecraft Mezcla mucho Esto Mezcla mucho Terror cósmico Mezcla mucho Esta Como premoniciones Del futuro De lo que va a pasar De un futuro apocalíptico De un futuro desastroso Estos monstruos clásicos De Mike Mignola Que se veían En Hellboy Si bien en Hellboy Son monstruos más Folclóricos Aquí son monstruos más Astrales Más Mágicos Tal vez Místicos Sería la palabra Y Está muy bueno Desde Desde esto Por ejemplo No van a saber Espero que no sepan Pero pues ahí se ve O sea Es todo Todo Batman Reestructurado En En mitología En historia En apariencia Como pueden ver En la portada También el diseño Del traje de Batman Es más victoriano Y es porque está hecho Más o menos Por la época Está todo muy interesante Realmente No les quiero contar mucho Porque Les arruinaría La experiencia Pero es que estoy Ahora es donde Abra la página Ves Muy buen arte Muy buen arte La historia también está Muy buena O sea En serio Vean por ejemplo Esos dibujos De esos reptiles Y les estoy Les estoy enseñando Paneles Random Y aún así Se me hace Que vale muchísimo La pena O sea En serio Si solamente Pueden comprarse Uno De los tres Que les voy a enseñar Cómprense este Este es uno Que no les puede faltar Soy un Soy muy fan De Hellboy Soy muy fan De Mike Mignola Y este cómic Mezcla lo mejor De Hellboy Con lo mejor De Batman Con Lovecraft Es un hijo De cosas Que no tenían Que haberse juntado Y aún así Lo hicieron Y formó Una cosa hermosa Como esta Hermosa Y terrorífica Y Mágica Y es esto En serio Si solamente Pueden comprarse uno Cómprense este Este es Por mucho El que para mí Es el mejor De los tres Que voy a traer Los tres son interesantes Pero este está A otro nivel Por ser Mike Mignola Por ser una historia Con Mítica Lovecraftiana Por ser Batman Victoriano Por el arte Esta historia Es muy superior Y ya por último Como ya había dicho Era un video corto El que estoy pagando Hacer ahorita Ya por último Está Este Batman El mundo Esta no es una historia La edición Que salieron aquí En México En Smash Es pasta dura De hecho Vamos a ver Le quito la contraportada Para que vean De hecho es la misma La portada normal Y el cubre Tenía su nombre El este El que lo cubre Es el mismo Batman del mundo Esta es una recopilación De historias chiquitas Que pues Hablan de Lo que Hace Batman En diferentes Países del mundo Vienen Los países que vienen Son Estados Unidos Francia España Italia Alemania República Checa Rusia Turquía Polonia México Brasil Corea del Sur China Y Japón Son 14 países 14 historias Las que vienen aquí Cada historia Está hecha por diferentes Autores Y dibujada por diferentes Dibujantes Diría que Todos son del país Que lo hacen No estoy seguro De eso O sea No lo puedo asegurar Pero yo diría que El de Italia Está escrito por un italiano Y está dibujado por un italiano Yo sé que el de México Es así Creo que el de Brasil También es así Japón igual seguro De hecho Japón es el único Que todo Todo La mini historia Está hecha por la misma persona Muy al estilo Mangaka Que es el que diseña Escribe Dibuja Hace todo Pues el de Japón Es hecho por solo una persona Creo que es una mujer De hecho México Si no me equivoco Son dos Un artista Y un Escritor Y como dije Son historias diferentes Cada historia Quiere Hablar de diferentes formas Cada historia Utilizó a Batman En su país Para hablar De diferentes temas Que le parecieron relevantes Había lugares Que hablaron De Pues La ecología Había Países que querían Dar un mensaje De lo que significaba Batman para ellos Por ejemplo Rusia Si no me equivoco Hizo eso Había Países que hicieron Historias más clásicas De Batman Como lo que hizo Turquía Como lo que hizo Francia Italia Son historias clásicas De Batman Pero con ubicación En el país Hubo países Que quisieron Hablar temas Pues De la seguridad Del país México lo hizo Con los feminicidios Está buena la historia Muy buen cómic Sobre todo Por eso Son muchas historias Chiquitas Si no tienes tiempo Puedes Leerte Una o dos Historias De las que vienen Aquí Y guarda las demás Sobre todo Lo importante Es que viene México Batman en México Muy bueno Muy buen cómic Muy buena recopilación Muy buenas historias Aparte de que te ayuda A entender un poco Más Del significado De Batman En diferentes partes Del mundo Y de como Diferentes escritores De diferentes partes Lo utilizan Y usan su significado Para sus propósitos Pues no sé si personales Pero por lo menos Para tocar un tema Que es importante En su país O sea Independientemente Si te gusta más o menos La historia Todas son buenas historias Y todas tienen Un cierto acercamiento Con el país No es solamente Batman Oh estoy en Brasil Como si fuera lo mismo Que estuviera en Indonesia No La historia de Brasil La historia de México Se centra mucho En ese país Y le da importancia Que la historia Sucede en el país En el que sucede Entonces Aún así Muy buena historia No les puedo decir A los escritores Porque depende De que historia quieran Miren De México El escritor es Alberto Chimal Y el arte y colores Es Rulo Valdez Entonces Un saludo a ellos Su historia Está muy buena Qué bueno Que pudieron traer A Batman a México Y pues ya Espero les haya gustado Estos fueron Tres cómics de Batman Que leí recientemente Y que me parecen Interesantes Como pueden ver Son cómics muy diferentes Desde una compilación Hasta una historia De terror Mítica Locraftiana Con Mike Mignola Hasta una simple historia Donde el arte Se centra mucho En la arquitectura Y la historia Gira alrededor De Gotham Entonces Son cosas diferentes Son para todos los gustos Yo ya les dije Cual de las tres Es mi favorita Pero pues Que de ustedes Si tienen una historia Favorita de Batman Díganlo en los comentarios Si ya leyeron Alguna de estas historias Y no les gustó También díganlo en los comentarios Si les gustaron Las recomendaciones Y si quieren más Ponganlo en los comentarios Realmente como pueden ver aquí De Batman Tengo mucho Que puedo recomendar Entonces Nos vemos pronto Adiós